Una noche entusiasmado Tomando trago me divertía Cantando con alegría Composiciones de serenata Para una linda muchacha Que en una fiesta yo conocí Allí mismo le ofrecí Cosas bonitas pa' conquistarla Ya de tanto enamorarla Al fin me dijo que sí Y con el fin de regocijarla Una canción mía le prometí Y con el fin de regocijarla Una canción mía le prometí Entonaba mis canciones Acompañado de unos amigos Diciéndoles que el motivo Era el cumpleaños de esa mujer Y optar por mal es saber Que se encontraba en mi compañía Me dijo que el mismo día También cumplía una novia de él Por coincidencia tal vez El mismo nombre tenía Y por los rasgos que me hizo ver Era casi igualita a la mía Y por los rasgos que me hizo ver Era casi igualita a la mía Que no pita tan sabrosa ¡Ay, ay, ay! Salimos de madrugada A darle fin a nuestro objetivo Primero a la de mi amigo Después a mí me correspondía Lo que más me sorprendía Y me llamó tanto la atención Es que aquella dirección Era la misma que yo buscaba Pero a la postre pensaba Que había una equivocación Claro que en el fondo sospechaba Cual podía ser la única razón Claro que en el fondo sospechaba Cual podía ser la única razón Y todo quedó bien claro Cuando llegamos a la ventana Mi amigo feliz cantaba Hasta que al fin ella se asomó Y cuando nos vio los dos No encontraba nada que decir Yo trataba de fingir Pero no aguanté la carcajada Compadre, mi serenata Ya se acaba de cumplir El mismo nombre, la misma casa Ella es su novia y también de mí El mismo nombre, la misma casa Ella es su novia y también de mí Hernando Gómez Patiño Nos vemos en el bagre ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!